El Evangelio de San Lucas Del Evangelio de San Lucas, capítulo segundo de los versículos 36 a 40. En aquel tiempo había una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, delativo de Acer. Era una mujer muy anciana, de joven, había vivido siete años, casada, y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos todavía en el eco de la cuna de Belén. Y ya de Belén, la familia santa pasa a Nazaret. Y precisamente hoy nos dice cómo, cuando cumplieron lo prescrito, fueron a su ciudad Nazaret, a su casita. Allí hay levantado un templo como recuerdo de donde posiblemente fue la pequeña casa de Nazaret. Pero recordemos que la infancia y la juventud de Jesús nos es narrada en el Evangelio solo con tres verbos. En primer lugar, crecer. Jesús crecía. Es decir, tenía un desarrollo. Tenía un proceso en su vida física, en su vida mental. Jesús crecía. Jesús se fortalecía. Jesús era fuerte. Jesús entonces sabía enfrentar las dificultades de la vida. Y Jesús era sabio. Jesús entonces crecía, era fuerte y crecía en el saber. Crecer, fortalecer y saber. Tres maneras como tú y yo también podemos, en este seguimiento de Jesús, vivir. Estamos creciendo, ¿verdad? Mira que ya va terminando un año. Que ojalá te encuentre mejor que al comienzo, ¿verdad? Y ojalá estés más fuerte. No te dejes entonces doblegar. Porque en Jesucristo encontramos razones para seguir fuertes. Y luego estés más sabio. ¿Por qué? Porque tengas más conocimiento para vivir bien y correctamente la existencia. Crecer, saber, ser fuertes. Que el Señor te bendiga y te guarde. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.